yo trabaja lo distinto traje mi cinturón de castidad me lo puso a filip me lo puso mira vos en argentina cuidado nada de estos argentinos son peligrosos es mi amor mira yo seguramente no importa bien no tiene importancia y me dijo bueno te pones este cinturón y ahí estoy contanos quién es filip es un amorcete que tengo en francia es para disfrutar de la vida y dónde vive en parís en parís médico cardiólogo gracias por eso viste que mi corazón las veo muy monas a las dos gracias y les agradezco muchísimo que estén hoy aquí con nosotros me encanta una idea mía dijo bueno yo quiero que vengan a ver si las podemos juntar porque no es tan fácil reunirnos porque me están viajando mucho nosotros hablamos todos los días por teléfono cuando está aquí si a las ocho de la mañana yo andaré con los bichos y ella estará en la cama tranquila yo le digo que regas tus plantas si las plantas y pero puedo decirte las cosas que no no puedo decirte lo que te digo porque yo le digo deja esos bichos 70 animales en la casa es mejor tener un señor en la casa que es más divertido y sale más barato le digo que mantenerse 70 bichos y entonces coca que es muy muy así ella porque ella es tímida ella no es así a veces es muy dulce coca y me dice ay no me digas esas cosas que yo porque vos me porque te interrumpo porque vos me decís regalarlos alguien que los quiera y no yo no yo después me muero yo pensando dónde estará y que si esto lo no puedo no puedo y saber siempre con sus anhelitos que no siempre de toda la vida con martín y con bebito que anda por allí mi hijadita mi hijadita sinvergüenza un beso y hay que mandar un saludo a las maestras el colegio le dieron permiso porque estaba nunca por venir a ver la mamita le mandamos un cariño ha crecido sabés como te conocí recién nacida y te abría el escote te metía la mano te revisaba la cartera de todo te hacía bueno un beso a la maestra porque si no es un beso a la señorita ángela y a la señorita elsa la hermana luisita todos en tus compañeras bueno a todos actuar bueno chau un besito chau querida no si ella se porta bien es bueno no es bonito un poquito brava 13 bueno pienso que es la edad porque martín a esa edad también era diablo y cómo está martín y está bárbaro sirviendo a la patria pero mira en la prefectura habló conmigo el otro día por teléfono digo si estás contento martín en lo que estás haciendo me dice sí me encanta me gusta mucho mucho lo que estoy haciendo encontró su vocación si acordás que el doctor matera después de este consejo no claro realmente coca bueno siempre siete chico tiene que trabajar tiene que hacer algo y yo le decía doctor porque no le consiguió un empleo pero qué quiere isabelita que lo ponga a limpiar piso si él no siguió el secundario y viste abandonó en el segundo año quería ser boxeador pero ahora y se dormía hasta 10 de la mañana 11 y los gimnasios y bueno y ahora se levanta temprano este el otro día me sorprendió que no sé que le di me dijo gracias no gracias me ha dicho gracias tiene disciplina señoras y ustedes se siguen sintiendo unas sex symbol no yo no me siento yo soy sos los años para los hombres me siguen mucho a ver aquí y además hay una cosa no es que me siguen acá que saben que soy libertad de blanc y yo digo a quién mirarán a mí oa la mujer amigo a la mujer me siguen en europa en parís y en todos lados así que no yo me siento muy segura como mujer me siento plena en la mejor momento de mi vida me encantan los hombres más que antes así me cuido por el problema yo les cuento porque la gente el público sabe que yo les digo lo que siento a propósito de eso no te vas a enojar no la responsabilidad es mía tengo que hablar con el intendente porque bueno lo contás una de cal y otra de harina con el intendente todo lo que es largo yo te quiero decir yo siempre fuimos distintas la rubia y la morocha en todo sentido porque yo soy más de los bichos más de los de los chicos y ella no y ella es de los viajes de los bichos pero de dos piernas sí bueno yo también no es que sea una vieja no sé qué somos este no nos conservamos son caracteres como en la vida para vecinas que son como ellos y vecinas que son como yo yo soy realmente así libertad soy como soy así vos me conoces cuando te digo algo yo soy de esta forma y y busco que volverías a enamorarte no 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 yo ya dije muchas veces que estoy jubilada en el amor no me gusta despertarme con bebé que viene a mi cama con el gato con el perro con todo eso y el recuerdo de armando cuánto hace que murió armando hizo 13 en octubre octubre es un mes malo para mí porque el primero de octubre sería el cumpleaños de mamá el 4 el cumpleaños lo único lindo de la nena el 8 es el día de armando y después viene el día de la madre sufro muchísimo en octubre me deprimo por eso había engordado últimamente el doctor conmillo cuando vaya me va a matar ahora había bajado pero igual tanta tan gorda no estoy no pasa que uno es tan grande de acá como ella y entonces siempre se cree que sí la que trabajaron juntas nunca no pero les han ofrecido querés dejar tu cartera pero les han ofrecido no es cierto no se dio la ocasión y no cree que serían un éxito ahora trabajando junto yo creo que sí pero depende que es lo que nos ofrecierán sabes depende que es lo que le gustaría televisión teatro que es lo que más lees teatro no mi teatro me vienen ofreciendo todos los años y losas me ofreció este sabés que te quiero contar una cosa chiquita no vos sabés que yo le tenía mucho cariño a daniel saco a daniel en este momento lo admiraba mucho pero sabés como lo conocí yo nos peleamos a muerte fue cuando me ofreció la cigarra no es un bicho que yo hice este había hecho una sola película y me ofreció y yo sabes que siempre fue muy muy una especie de de no sé cómo decirlo pero siempre herrera de tremenda mujer y entonces me dice pero usted me dice así como que se cae recién empieza la carrera me dice por eso mismo le digo me tiene que pagar mucho y darme mucho cartel fue con la cigarra y entonces bueno él y atilio mentaste y entonces cuando me iba le digo mire ustedes me han hecho perder tiempo entonces había un pañuelo de seda natural y una botella de whisky con yo en pago el tiempo que me hicieron perder me llevo esto ese fue mi debut con daniel pero sabes que después empecé a través tuyo y empecé a tratarlo y realmente quiero un recuerdo para un recuerdo alegre porque yo estoy segura que él no hubiera querido un recuerdo triste yo les quiero agradecer un recuerdo alegre cariñosas que han estado las dos conmigo coca que fue al cementerio llevan el auto mira con mi hermana y marcelita mis dos nietos y pronto comenté dije qué raro isabel qué raro que no ha venido a casa que extraño y cuando llego te ve la encuesta con juanita martínez de su casa al cementerio que es lejos es un esfuerzo y hasta allá no es cierto yo tengo la casa grande la muchacha la noche no estaba el domingo y la nena no la quería llevar al velatorio entonces yo digo dónde dejó la nena vamos mañana temprano sí 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 y si les ofrecieran algo interesante ahora para trabajar a vos te gustaría que leí por ahí que te gustaría hacer algo tipo john collins los personajes ese tipo de mujer no así porque me habían ofrecido otras cosas pero no sí ese tipo de mujer televisión televisión de cine en cine tengo lo de polaco siempre está ahí que es con susana muy divertido dos veces que yo con susana me gustó hacerlo me gustó hacerlo y tuve memoria me lo acordé todo que era mi miedo no que me que tener bache no y al cine muy bien al cine volvería bueno es muy probable que vuelva al cine con la película de polaco el año próximo sí porque él siempre me llama y ya va a aparecer que tiene que aparecer un productor para esa la película porque es interesante me dice bueno las autoridades han dicho que van a ayudar al cine el año que viene así que esperemos pero también ayuda del instituto para una película que tenemos que el título es el poeta la diva y yo que es un libro muy bonito lindo título sí que es de un director nuevo pablo ni ni nielsen son es así es nuevo que ha hecho una sola película y este y tenemos idea de hacerlo el año próximo ahora yo espero que el instituto de cinematografía nos ayude y que aparezca algún productor por ahí que también ponga dinerito no es cierto y después filme una película largometraje con los franceses y los alemanes que fue sur la argentina que fue la hice de va perón me contó paco que hizo una intervención y él estuvo y ella salió un momentito no salí y se llama andrea es el que puso la ropa para la película pero la película en sí no es una película donde es donde todo el personaje se va a perón sino que esto la película es los últimos 40 años de la argentina con los movimientos políticos intelectuales y demás entonces ahí tuve la suerte de poder representar a eva perón y luego hablé como libertad leblanc les conté un poco estaba también si pelín cos que mi amiga estaba en fin no sé una cantidad de pinti y después de políticos muy importantes desde los militares hasta hasta la guerrilla pasó todo eso es una especie de esta mañana señoras como sabía naturalmente que venían ustedes estuve miran los fotógrafos están sacando fotos están haciendo una fiesta en un festín estuve estudiando la vida no estudiando releyendo la vida de ustedes porque las conozco recordando muy de cerca desde hace muchos años y leía cosas que bonitas tus sandalias preciosas muy bonitas y ella está luciendo las piernas siempre miren las sandalias las gambas no chicos me encanta mi 50% ahí está bueno esa vez que me llamaba la atención volver a recordar si cuando hiciste creo que fue tu primer película cuando tu madre supo que había salido de nuda como se enojó como se el trueno entre las hojas que se puso furiosa y es verdad que sacó la zapatilla el zapato no yo usaba botas y entonces para sacar la bota de cañadura alta necesitas ayuda bueno me lo sacaba y luego me daba o sea que por aquí me se me con unas cosas parecían huevos lo que me salían los brazos de los golpes que mamá me daba siempre enoja las piernas de la señora sarly también atención que son estupendas fíjate que cuando yo empecé este yo con isabel nunca tuve problemas al contrario siempre bien pero con armando tuve algunas agarraditas ahora no vas a contar pero saben que fueron rivales no eso fue eso fue una cosa publicitaria porque te cuento que cuando yo empecé yo tenía un centavo en el bolsillo mi familia en contra de que fuera artista y toda esa cosa y yo realmente la admiraba mucho isabel porque isabel era estrella pero así pero importantísima en toda américa yo nací en el para cine en octubre de 58 y vos casi enseguida 62 ya filmabas en ese entonces pero si ya filmabas no habías hecho protagónico pero ya estabas en el cine en el 62 la flor del irupe antes 62 filmaste en venezuela no 63 63 se sentiste tengo porque tengo toda estadística en el 63 ella sabe que pasa ella como todos hasta martín dice no digas que tengo 22 así que tengo 20 mira yo no tengo nada en contra pero para mi hija ya es mayor mi hija ya es mayor mi hija ya es mayor no mi amor para y asumir la cosa mi hija es vieja no no tengo en contra pero para no te quitas pero en el 63 filmé en méxico y vos fuiste a la mesa nos cuentan en la mesa en el 62 para nada para nada vamos a brindamos en armonía señora isabel sarli actriz empresaria la señora libertad leblanc actriz empresaria con nosotros la señora mirta legrán de tiner yo lo que pasa es que tuve que luchar mucho porque yo luché solita vamos en mi profesión no tenías tu armando boh no tenía mi armando boh lamentablemente entonces este trabajé porque no lo que hiciste no porque mi vida fue así mi vida se organizó de una manera yo me separé a los 19 años este inicié una carrera que no pues sabes que no es fácil si te quiero decir había gente que te quiso acompañar vos tenés una razón muy independiente yo soy muy independiente por eso es empresaria ella sola a mí me gusta manejarme manejaba la publicidad manejaba todo y lo que yo hoy quería decir era que yo con isabel nunca tuve problemas con armando porque tenía razón además armando lo asumo no lo tenía yo pero una vez te gritó no algo te digo se peleó conmigo fuertísimo y fuertísimo porque resulta que fui a venezuela y teníamos dinero más o menos para el lanzamiento de una película isabel era diosa ya entonces yo dije cómo hago para no gastar dinero y que vean mi película entonces dije la rival de isabel sarly y todo el mundo me fue a ver isabel no te enojes fue así no te enojo si fuera poco si ahora que pasaron montones de años yo me voy a enojar ahora que en el momento jamás me enoje no te enojes el país es grande la gente como una gaseosa uno se elige no hay dos gaseosas y otro se elige no otra eso siempre lo decían siempre lo decían la cosa fue con armando porque claro armando estaba en la parte más comercial que se yo no sé que ni un día me acuerdo que me enojé pero con todo te digo que yo tengo admiración por armando me defendía de todo por eso y además claro me cuidaba como tineras mil sí señor éramos como un adorno en una mesa de luz para ellos a mí es al revés para mí los adornos son ellos pero cuidado en todo sentido para mí los adornos son ellos y los disfruto muchísimo por un rato pero no quiero nadie que me domine ni me quede nada absolutamente prefiero matarme luchar sola y espero no no yo creo que no hemos sido dominada ni ella ni yo hemos tenido voz y voto solo que ellos nos protegían y nos decían nos aconsejaban pero además no solo en la parte profesional lo importante es tener un hombre a tu lado que te cuide tipo fuerte como eran ellos con cariño con amor fuerte de sentido yo también tuve pero yo no te hablo de la espalda ancha te digo de carácter es lo que me gusta a mí era como ser terrible terrible y aunque tengas 80 vas a cambiar 80 una piba mira tania noventa y tantos y bueno y está divina y te gustan los chicos jóvenes o no no yo no tengo problemas de edad yo pienso que mira yo pienso no se ríe la chica pero es verdad si alguien me hubiera dicho que yo me iba a reír así con este programa mira este yo creo que hay cosas que no tienen edad por ejemplo para mí la belleza la inteligencia el talento no tienen edad lo que tiene edad tiene la estupidez la tontería la fealdad pero no te hablo de fealdas físicas me tiene una fundamental la cosa esa ni siquiera por ejemplo le das importancia al físico si que querés a mí me gusta el lomo bueno no me gusta una cosa así blandengue quien quiere decir la verdad es esa y a vos que tipo de hombre te gusta le das importancia al físico Isabel Harrison Ford te gusta si pero te ponía analizatelo no es tan tan físico como era un barlancaste o como era Armando Bob viste si si y yo me acuerdo que le decía Armando ay barlancaste y me decía vaya es un viejo está más viejo que yo siempre decía era celoso si muy celoso era si si y también los dos si pero eran una linda pareja si una pareja preciosa cuantos años dura tu relación con Armando? y desde el 9 de junio del 56 a el día que él fallece la noche mejor dicho yo que fue el 8 de octubre